La diversidad en las carreras, yo lo veía así como diversidad, pero la diseñadora y el resto de la diversidad. Yo lo veía muy aparte porque realmente la formación es muy diferente, lo mío es muy artístico, todo es lindo, todo es inspirado y no te basas mucho realmente en cosas tan estructuradas, tan planeadas, tan numéricas, tan resultados exactos como la gran mayoría de las personas que participan en el máster y de pronto algunos profesores. Pero lo bonito de esto es que primero aprendes muchísimo de ellos, muchísimo, porque yo aprendí mucho de la forma como ellos, las demás personas veían las cosas, yo la veía de una forma muy diferente y al mismo tiempo siento que también aporté en ese sentido. Cuando nosotros nos reuníamos a hablar, mucha gente me decía de mi equipo, pero tú cómo ves eso, porque sabes que a esa persona del caso le está pasando esto o porque no piensas en los resultados y yo decía no, pues yo aquí soy la diferente, pero yo pienso en cosas diferentes a lo que ellos estaban viendo y finalmente me di cuenta que yo estaba haciendo aportes con eso. Yo estaba mirando todos los escenarios que desde mi punto de vista para mí eran normales, para ellos era algo que no era normal porque dentro de su formación administrativa no era lo común. Entonces realmente ese dar y recibir es algo que se siente uno muy bien, es emocionante.